La aromaterapia consiste en el uso de aceites esenciales derivados de flores, hierbas, árboles o plantas, los cuales se inhalan o se aplican sobre la piel para que sus propiedades sean absorbidas a través del torrente sanguíneo para promover la salud del cuerpo. Es una opción que también brinda beneficios psicológicos debido a que cuando el aceite se evapora de manera rápida en el aire genera un efecto activador y cuando se evapora de manera lenta provoca un efecto calmante. Además se pueden combinar diferentes aceites para generar componentes antisépticos, antiinflamatorios, diuréticos, analgésicos, sedantes y antiespasmódicos. Hablamos del árbol de té para las infecciones. El aceite terapéutico de árbol de té contiene propiedades bactericidas y antiinflamatorias por lo que es una excelente opción para combatir infecciones. Lavanda para la ansiedad. El aceite de lavanda contiene propiedades calmantes por lo que puede ser usado como un tratamiento antidepresivo o antiestrés. La menta para relajar. El aceite esencial de menta es un relajante que puede ocasionar un impacto psicológico positivo en el paciente cuando se aplica mediante masajes. Laurel para aliviar el dolor. El aceite de laurel cuenta con aroma dulce y terroso. Puede ser usado para aliviar los dolores de las articulaciones y los músculos. También funciona para apoyar la salud linfática.